Hola Buenos días Buenos días a todos, buenos días a todas Un saludo desde el jardín del bonzai de Antonio Ruiz Estoy aquí, otra vez Bueno, he dicho cinco minutillos, digo, sí, cinco minutillos he dicho Vamos a arreglar el huyastre, este que había que arreglarlo, ¿por qué? ¿Qué ocurre cuando estamos, como digo, que tengo tantos árboles que están metidos en medio? Entonces tienen que estar siempre a las afueras de las estanterías, pero estaban metidos dentro Porque moviendo siempre, pues, lo colocan aquí, lo colocan allí Y estaban casi casi enterrados Entonces está ocurrido, mira, ha brotación toda para arriba, ha brotado mucho Ha brotado mucho, estoy pegando al micro Y... Bueno, y ha secado ramitas porque no ha entrado la luz, no ha entrado la luz por aquí Ha secado muchas ramitas por aquí, mira Por aquí de estar metido dentro, todo lo que está de la parte de dentro Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a limpiarlo Eh, lo voy a limpiar todo, limpiar y podar, nada más Este no hay que alambrar ni nada, ¿eh? Porque ya tiene las copas ya formadas, ahí es donde quiero, no vamos a alambrarlo Voy a quitar primero Aquí tiene azitunas que caen de... Del olivo, está debajo, estaba debajo del olivo Metido Y bueno, los árboles necesitan mucho, mucha luz, mucho favorito Y el olivo tiene que estar a pleno favor, ¿eh? A pleno favor, necesita mucha luz Pero las azitunas, las que están picadas Que se caen ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, por lo grande que hay el cubo! Y lo he tirado todo fuera No quería tirarla aquí, para no pisarlo, ¿eh? Y la he tirado allí Aquí hay un brotacito También, que lo hemos quitado, ¿eh? Lo vamos... Bueno, lo hemos quitado, lo hemos quitado Lo hemos quitado, un brotacito pequeñito que había abajo Chupancito Bueno, y... Y ahora vamos a... A limpiar Vamos a empezar a limpiar A limpiar y cogar Muchas hojitas cecas, hojitas Y tantos bolsitos Ceco Y hojitas que no están Y hojitas cecas también, claro Este, este había que alambrarlas, claro Yo creo que no voy a alambrar nada No quiero alambrar, pero... Pero se abriría también, ya mucho No creo que se me abra más Entonces quiero ya que se quede ahí De este tamaño ya Que no crezca mucho más para afuera ya Porque aquí voy a despuntar también Un pelín Aquí también para que vaya Creando volumen La rama, sí Es decir, vamos a reducir Y cogar Así Todo este también Se va a quedar casi, casi Bueno, ahora lo pondremos Sacaremos fuera Donde le pegue bien el sol Para que no ocurra esto Porque hemos perdido muchas ramitas aquí Pequeñas Este árbol precioso ¿Cómo es el árbol? Precioso Y es una pena Pues que nos pierda hoja Y ramitas Que luego necesitamos otra vez Para volver a formar las copas otra vez Necesitamos un poquito de tiempo ya Otra vez Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Entonces le quita las cuatro ramitas Para ahora lo veo Brotar otra vez Muy fuerte otra vez Ahora solo hay que limpiar A ver Por donde, Antonio? Por aquí Limpiar y rodar Las puntitas de las ramitas Que están secadas Volverán a formarse la copa otra vez Yo puedo hacer el lateral Porque así se verá Mejor que el trabajo Pero Si me pongo muy aquí Casi no se me ve bien a mí Del todo Y aquí el importante fui yo No el árbol Lo que yo siempre digo Al revés Siempre digo Lo importante es el árbol Y no yo El protagonista es el árbol No, no, no Yo también soy importante ¿Eh? ¿Por qué vamos a tener que Tener solamente el árbol? Aquí ahora mismo El importante fui yo Pues bueno Después del trabajazo Que nos hemos pegado Con Con los brocopinos Se ha dicho que no quiero Que Que se me alargue La ramita entera Esto se hizo todo Va por adentro De otra forma No la queremos Esa ramita entera Porque está en la cruz Esto lo voy a Esto es todo Lo voy a quitar por ahí Y el ejemplo Lo voy a cortar Lo voy a cortar De nuevo Otro vez Esta El salga viene De allí Lo voy a A quitar Por aquí Porque monta Encima de la otra A ver No veo Todo por aquí Para que viene Detrás Bueno Bueno Hacemos dos rodadas Aquí hay mucho Para limpiar Muchos tocones Pero sin Sin dudarlo Ahora una limpieza Pero buena Buena limpieza Sebotación pequeña Por dentro Que no sirve Solamente Es competencia Entonces vamos a marcar La copa otra vez Esta la tenía Con estas dos copitas Aquí Que esté del frente Y tenía esta lateral Y esta Que lo utilizaba Como trasera Así que quizás La levante un pelín Para que esté un poco Por encima de estas Porque están casi casi Paralelas Aquí Pero si la levantamos Un pelín Y la giramos un poquito Hacia allá Hará de rama trasera Y esta será la lateral Y aquellas de la trasera Esto le podemos poner Un alambito Ahora no tengo aquí Alambres Pero sí que podríamos Ponérselo Bueno Voy a seguir limpiando Ahora se lo pondremos Hay mucho Para limpiar Aquí Este árbol Yo lo he Lo he tenido ahí Metido debajo Sin Mira que bonito Este árbol Me encanta Este árbol Es uno de los Ya estrés Más bonitos Casi que tengo Pero A veces está ahí Metido dentro Y estamos Haciéndolos todos Y este ya lo haremos Ya lo haremos Y ¿Qué ocurre? Pues Esto Ocurre Que nos ha secado Muchas rabitas Por estar tapado De No tener la luz Suficiente Y ahora que nos toca Puedes limpiar Esto lo quito de enteras Esto me voy mucho Porque se puede que ha sido ahí Yo me voy a quitar Bueno yo creo que debería Primero de la potada Y así Sabremos Cuál Vamos a quitar Y cuál No Esta La voy a quitar También A ver Voy a ir Respuntando Tengo que portar Toda la ramita larga Y ahora Se me ve Sí Que aquí lo importante Es el suyo No el árbol Bueno dirá Deja ya de decir Tuntería Antonio Que dicen muchas Tunterías Pues aquí podría independizar Esta rama también Haciendo esto Podríamos hacerlo Claro que sí Estará más lonita incluso Porque aquí se unta todo Una sola ropa arriba Bueno Luego miraremos Si Si la alambramos un poquito Muy entretenido Muy entretenido Este lo voy a quitar También Me escapa Quiero que sea Un arbolito pequeñito Por ejemplo Así Ahora le voy a poner Un alambrito Buah Lo he notado por aquí Esta parte de cielo Que estaba aquí adentro Esta parte entera Lo he notado por aquí Ya me gustaba precioso Cuando lo había anterior Bueno Sigue estando Sigue estando Lo que ahora Ha secado Música Vamos a reivindicar Gracias. 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 Vamos a despejar. A despejar aquí. Así nos pegará mejor colocación. Vamos a despejar un poquito. Vamos a despejar... Ahí está. Lo voy a aportar por aquí. Que estoy aquí... Me he dicho que había almuerzo, pero no hay más cero que yo... pensaba que había y está ahí 2 laterales esta normalidad entera de aquí abajo pica la nariz pica la nariz bueno lo hacen, lo vamos lo hacen, lo vamos dejando limpio ahora voy a poner un poco de alambre otra vez para volver a bajar la rama bueno a ver limpieza es que hay que alambrarlo otra vez volver a alambrarse algo entero otra vez pero como digo siempre, no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer luego luego cuando es, yo que se el mes que viene dentro de una semana o dentro de 20 minutos yo que se no lo hago ahora, pero luego vuelvo, lo hago este toque este toco en fuera me pego un pellizco me pego un pellizco la tirera pues no sé si si levantarme he puesto pero no tendría que levantar también la ahora la cámara también para arriba bueno este árbol ya está bonito así como está ahí sin alambrar ni nada está precioso como está el árbol precioso está este árbol es muy bonito muy bonito pues tiene llevada madera muerta eh que con los sari aquí precioso el agujero este agujero es normal eh es bueno, es que es de una una rama que tenía hay un tocón seco lo atravesé y lo quité eh todo el tocón y quedó ese el agujero distinto con el repetido pues fuera vamos a despejar un poco claro, si lo alambráramos pues se pondría preciosa como se pondría preciosa como se pondría la rama pero ni lo voy a alambrar ni nada sino que se va a quedar simplemente podado y así podemos ir haciendo ya también los demás hay muchas ramas aquí dentro hay muchas ramas aquí Joder, cuando meto la tijera Un momento Lo vamos a ir dejando así Luego, si alambramos, pues Ya posicionaremos las ramitas Esta, esta la voy a A ver No me gusta, aquí se alarga Y el brote sale hacia arriba El resto Hacia arriba Por tanto Lo voy a cortar Por aquí A ver, no he encendido la luz Ha nublado un poquito Aquí Y no he encendido la luz Bueno, ya no la voy a encender Tampoco Igual no se está A ver, aquí está Aquí hay muchas ramas también La herramienta tampoco me gusta aquí mucho Aquí hay que La quito porque no me gusta Gracias por ver el video Ahora depende del tiempo que nos quede Dependiendo del tiempo que nos quede Después vamos a bajar Un poquito la rama o no Hace calor aquí, ahora El apagador ventilador Se mete el rollo enroblado La cámara se ha expulsado a algún aire Hace airecillo, pero parece un poquito de bosorno Está nublado Espero que se esté viendo bien Porque no se ha encendido el algodón Bueno, me parece que ya Que ya está limpio Me parece No, no está Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Vagamos rama o no? Yo creo que me lo hace falta Yo creo que se puede quedar ahí Y esperar a que brote de nuevo otra vez Y si necesitamos alguna ramita De la agrupación nueva, pues la cogeremos Hacemos un vistazo Quitamos toconcito Si hay alguno Bueno, esto sería claro Para alamblarlo ahora un poquito Pero como yo digo siempre ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a alamblar? Si está bonito así A ver, me levanto Voy a quitar la pina Voy a levantar un poquito La cámara que está Está abajo del todo Para hacer los brocopinos pequeñitos Claro Estaba Voy a retirar un poquito más Bueno, así mismo Estamos terminando ya Tenemos 27, 28 minutos 28 minutos El tiempo de acercar un poquito Voy a quitarla A limpiarlo Que ha caído por aquí Un poquito Un poquito Un poquito y nada más Tampoco hace falta Bueno Y ahora pues Así se va a quedar de momento De momento A ver si de pie Veo algo que no se veía Sentado Aquí hay También Un par de tococitos Que no me gusta ¿Dónde he puesto la tijera? ¡Wow! Se ha dejado ahí Claro Podría levantar Un poquito más así Que se viviese mejor O que no se me vea Pero lo he dicho a mí Aunque lo importante Lo importante sea yo No el árbol Va, ahí mismo Aunque lo importante sea yo Y no el árbol No se me vea A mí Ahí Qué pena Qué pena Por Dios Bueno Voy a Vamos a dejarlo aquí Eh No voy a Alambra Ni nada Podría bajar Todas las ramas Un poquito Por abajo Pero no lo voy a hacer Se va a quedar Así Aquí Hay un par de tococitos Ahí voy por la tijera Y al final Se van a quedar aquí Estaba sentado No lo veía No lo veía No lo veía No lo veía Bueno, ya creo que está limpio Se puede dar ya por terminado O no Esta ramita que aquí no me gusta Bueno, vamos a ver Voy a acercar la cámara un poquito Ya para terminar Ya en otro En otra ocasión En otro trabajo que hagamos Pues ya hay que hacer trasplante este año También Entonces ya le haremos ya los alambrales Y aprovecharemos Para hacerlo todo cuando hagamos estas plantas Acerco un poquito la cámara Este tiene una Precioso sin alabrar ni nada Está precioso Nevarí Un pie muy bonito Ya veremos Nevarí que tiene de raíz Cuando los trasplanteemos para aprenderlo En tiesto definitivo Pero tiene una cepita preciosa Muy bonita El árbol que tiene Se me quedan muertas Lleva también Y la cupita precioso Por el color que tiene Precioso Habiendo estado tapado Todo lo que está cubierto con los demás En que sale Tiene más bonito Cúmeros que cruzan De un lado a otro ¿Veis que? ¿Veis que? Ahí sale un trozo de allí Y hay un alambrero bueno Precioso también Este árbol Es que me encanta Tiene una vista aquí dentro Precioso La ramificación ya Que tiene ya Bastante 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 Concedida Bueno Un árbol precioso No se le puede venir más Pequeño Así que vamos a Bueno Esta es La miniatura del árbol Esta es la que me gustaría poner